Todos tenemos que salir a recorrer las distintas ciudades de la provincia en las mismas condiciones, todos estamos utilizando las redes sociales, seguramente aquellos que no estaban tan amigados con las redes sociales tuvieron que hacerlo y aquellos que no estaban tan amigados con salir a recorrer la provincia tuvieron que hacerlo, con lo cual estamos en una igualdad en términos de campaña, no están permitidos los actos masivos y bueno, hay que adaptarse a esta nueva realidad, aprovecharla y bueno, buscar todas las oportunidades que tenemos para llegar de cara a la gente. Sí, el recibimiento es bueno, es cierto que no hay un espíritu de campaña electoral o por lo menos un espíritu electoral en la gente, reina un poco la apatía, bastante enojo también respecto de la situación que les toca atravesar, la sensación de que han sido abandonados por el Estado es muy fuerte y bueno, eso nos lo transmiten en cada una de las recorridas que hacemos, empezando por supuesto por lo que ha dejado la pandemia en lo inmediato, que es la suspensión de un día para el otro de las clases, con todo lo que esto implica para quienes tienen que acceder a la educación, después la cuestión es obviamente de la conectividad, el tema de los servicios también, entonces hay algunas comunidades que incluso aquellos servicios que dejaron de prestarse con motivo de la pandemia, no han retornado, están pidiendo incluso por el transporte para que puedan tener servicio público hacia sus comunidades, también incluso el tema del correo nos han planteado, con lo cual, digo, en un contexto de pandemia, donde por supuesto que el interior lo siente de otra manera, el abandono estatal se siente y golpea mucho más profundo, entonces bueno, dentro de lo que es la apatía general que hay y tal vez el enojo, yo entiendo que eso también tiene que tomarse como el motor para impulsar un ánimo distinto y transmitir que también una forma de gestionar los intereses públicos es distinta, y bueno, el recibimiento es bueno, reciben por supuesto a todos, pero bueno, desde ese lugar. ¿Y el ciudadano es consciente del rol del legislador nacional? Yo creo que en las elecciones todas las personas tratan de exponer cuáles son todas sus necesidades y sus intereses independientemente del cargo para el cual uno se esté postulando o los cargos que están en disputa. Hay gente que poco le importa si se trata de una elección legislativa de medio término o si se trata de una elección para gobernador, porque lo que transmiten son problemáticas de todos los días, las directas y las concretas, y bueno, obviamente hay cuestiones que son de competencia local, de competencia provincial y de competencia nacional, pero bueno, lo que nos transmiten es eso y muchas veces hasta incluso hay cierta confusión respecto de qué es lo que puede hacer cada uno desde su rol. ¡Gracias!